El régimen obligatorio de pensión complementaria se forma con los aportes equivalentes al 4.25% del salario reportado en las planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social. De este porcentaje, un 1% es aportado por el trabajador y el resto por el patrono. A esta se accede al momento de pensionarse por el régimen básico, en tracto de acuerdo al salario del funcionario lo que logró cotizar. Para complementar la pensión del IBM, o del régimen básico de pensión, en el año 2000 ya se preveía por los políticos de ese momento que el IBM iba a ir bajando la prestación mensual que le está dando a los trabajadores. En aquel tiempo era el 60% del salario, hoy ya va por un 55, 50 y en los próximos años vamos a ver un 45. Eso creó la necesidad de hacer un fondo en el cual la gente pudiera ahorrar de su salario y de lo que aporta el patrono, que ya te voy a decir cuánto es, para ir creando una pensión complementaria que se va a dar en prestaciones mensuales igual que el régimen básico. Pese a que la esperanza de vida de la población costarricense es de 80 años de edad aproximadamente, la tabla actuarial para proyectar la pensión complementaria es de 115 años. Según el experto en demografía Luis Rosero, la mayoría de la población disfruta de la pensión entre 25 y 30 años. Héctor Magui, gerente general de la operadora de pensiones complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, explicó que el presupuesto que queda tras el fallecimiento de alguna persona es entregado a sus familiares. Los actuarios sacan cálculos de cuánto es la máxima años de vida que ha tenido una persona en Costa Rica y de acuerdo a eso empiezan a descontar hacia atrás la cantidad de años. Esto es para que las pensiones complementarias y las básicas cubran a una persona en toda su vejez. Es decir, la máxima edad posible son 115 años. Evidentemente, la mayoría de la población no llega a 115 años. Pero ese es... La probabilidad de llegar a los 100 años en Nicoya para una persona que cumplió 60 años es 5%, más o menos. De eso estoy seguro de ese número porque lo acabo de revisar. En todo Costa Rica me parece que es como el 1% o el 2%. La probabilidad de que una persona de 60 años llegue con vida a los 100, llegue a cumplir 100 años. Mediante un proyecto de ley se intenta permitir que los trabajadores puedan retirar todo el monto acumulado en su régimen obligatorio de pensión complementaria, una vez cumplidos los requisitos para pensionarse. Sin embargo, la iniciativa ha tenido la oposición de algunos sectores, como la Oficina del Consumidor Financiero, quienes ven esta práctica como irresponsable ya que se podría gastar el dinero sin contemplar el objetivo principal que es para los gastos básicos de vida. ¡Gracias! Y no tenemos nada para recordar lo que apuscha.